Bueno espero que les guste esta receta, que compartan en sus redes sociales, yo voy a acompañar este caldito con unas tortillitas hechas a mano y también no pueden faltar unos chilitos de árbol asaditos o tostados, las tortillas bien ricas Hola hola bienvenidos a cocinando con Marisolo y vamos a preparar un delicioso caldo de res de chambarete en salsa de chile guajillo para eso tengo aquí dos libras y media de chambarete que sería más o menos un kilo de chambarete y bueno seguimos con los siguientes ingredientes, tengo 10 papas pequeñas, 3 zanahorias, 7 chiles guajillos, aceite necesario, sal al gusto un pedazo de cebolla, 2 ajos y 2 ramitas de hierbabuena fresca que es lo que le va a dar el sabor a este delicioso caldo de res también tenemos lo que serían unos cejotes, es una libra de ejotes y más o menos medio a col o dos pedacitos de col los invito a que me acompañen a preparar este delicioso caldo en mi olla ya tengo 2 litros de agua, voy a incorporar lo que es la carne y voy a dejar que de el primer hervor porque me gusta quitarle las impurezas que suelta cuando hierve la carne para que nuestro caldo quede bien transparente entonces ya que incorpore toda la carne voy a dejar ahí unos 5 minutos hasta que suelte el primer hervor ven esto es lo que les decía que a mi no me gusta dejarle esa espumita que ven ahí porque me gusta que el caldo luzca transparente y no se vea de un color cafezoso es por eso que yo hago esto con todas las carnes cuando pongo a cocer ya sea de pollo o de res o de puerto bueno entonces seguimos con el siguiente paso que sería ya que le quitamos todas las impurezas al caldo poner la cebolla, un pedazo de cebolla, sal al gusto y voy a tapar mi olla, yo estoy usando una olla de presión o una olla express que me va a tomar más o menos unos 40 minutos si ustedes no tienen un tipo de olla de estas entonces su carne para que quede bien cocida les va a tomar como 2 horas y media bueno mientras tanto ya tengo aquí un comal con el fuego bien bajito porque voy a darle una tostadita a los chiles guajillos mucha gente no hace este paso pero yo considero que le da un sabor delicioso a nuestro caldo es por eso que yo los voy a tostar pero si no quieren hacerlo igual nada más pónganlos a hervir también ya tengo mi olla con agua caliente para poner a que los chiles se suavicen y sea más fácil licuarlos en la licuadora ya tengo listo el vaso de la licuadora voy a incorporar los chiles con el agua donde puse a remojarlos de una vez la sal, la cebolla y los 2 ajos y voy a llevar a licuar perfectamente bien nuestra salsa en una cacerola voy a poner aceite voy a dejar que caliente un poquito para incorporar la salsa me gusta dejarla que hierva unos 5 minutos para que sazone y esté más sabroso nuestro caldo mientras tanto voy a checar si ya la carne está cocida y si ya la carne está bien cocida quiero que vean como está el caldo bien transparente si no le quitan la espumita del primer hervor el caldo queda como cafezoso es por eso que a mí me gusta quitarle la espumita ahora voy a incorporar la salsa y de una vez también voy a incorporar las verduras las cuales las zanahorias las pelé y las corté de esta forma las papas las voy a echar enteras igual corté en trozos pequeños el col y los cejotes los dejé enteros ustedes pueden cortar su verdura como a ustedes mejor les parezca de una vez también voy a incorporar lo que es las dos ramitas de hierbabuena voy a tapar mi olla voy a dejar que hierva 5 minutos y esta receta ya va a estar lista en 5 minutos bueno ya que pasaron los 5 minutos ya nuestro caldo de res de chambarete ya está la verdura está bien cocida no se deshizo y tiene un olor riquísimo el aroma que le da la hierbabuena este caldito queda bien delicioso y es bien fácil de hacer la carne también ya está bien cocidita y es así como a mí me encanta que quede el caldito de res como lo pueden apreciar aquí bueno espero que les guste esta receta que compartan en sus redes sociales yo voy a acompañar este caldito con unas tortillitas hechas a mano y también no pueden faltar unos chilitos de árbol asaditos o tostados las tortillas bien ricas y su limoncito espero que compartan en sus redes sociales los invito a suscribirse a mi canal de Cocinando con Marisol y hasta pronto que Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!